Hola, ¿cómo estás? Bueno, sigamos pensando juntos maneras de cómo seguir adelante. Sabés que en poco tiempo más vamos a ir lentamente y paulatinamente saliendo de la cuarentena. Pues entonces tenemos que poner nuestra cabeza a punto, porque vamos a salir al mundo, nos vamos a encontrar con un panorama distinto. Probablemente difícil, pero es un panorama distinto. Tomate este tiempo que tuviste para estar en tu casa como un tiempo que te sirvió para hacer una pausa, para reconectarte con vos, para saber cuáles son tus límites, para saber cuáles son tus fortalezas. Tomá todo eso y ponelo en una carpeta virtual. Poné tu carpeta debajo de tu brazo y salí al mundo y reseteate. Reseteate, reinventate. Lo que te vas a encontrar en el mundo es diferente. Tal vez no totalmente, pero un tanto distinto. Tenemos que seguir adelante, no nos queda otra. Si te quedas sentado en el umbral de la vida esperando que alguien venga a hacer algo por vos, probablemente sea una situación poco dignificante y sea una situación que incluso ni siquiera acontezca que alguien te venga a ayudar. Tal vez sí, tal vez no. La persona que mejor te puede ayudar a vos misma sos vos. Estás vivo, no estás enfermo. Por lo tanto, empezá a pensar cómo va a ser tu vida de aquí en más. La invitación es, y va a ser todos los días, a que te reinventes, a que pienses en positivo, a que busques nuevas ideas. Eso sí, para buscar nuevas ideas, conéctate con gente positiva. Las personas tóxicas solo sirven para llevarte energía. No te van a aportar demasiado. Así que, por favor, poné tu cabeza en positivo, respira profundo, cree en vos y empezá a pensar cómo vas a salir al mundo otra vez. Bye, bye. Nos vemos mañana.